Extraña situación paranormal en un taxi Un taxista vivió un hecho realmente extraño Una noche en la que estaba trabajando, fue parado por una mujer Pero, al abrirle la puerta notó extrañado, que nadie había subido Situación que le llamó la atención, pero decidió continuar con su trayectoria Lo que le sucede luego, es propio de una película de terror A continuación observemos como la cámara de seguridad que llevaba en el auto Muestra como una figura fantasmal aparece y desaparece, en la parte trasera del taxi En la parte trasera de la escuela, en la parte trasera del taxi En el mismo tiempo, por favor, el de la escuela, que se ha convertido en la carrera En la parte trasera de la escuela, que se ha convertido en un accidente Veamos nuevamente lo que sucede. ¡Suscríbete al canal! Gracias por mirar el video. Te invito a que te suscribas para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que iré subiendo al canal. Saludos y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!